La mujer se ha convertido en pilar importante para el desarrollo de su entorno tanto en la esfera social como productiva. La provincia de Granma, siendo eminentemente agrícola, tiene en la masa femenina un remanente que garantiza altos rendimientos productivos y ofrece seguridad alimentaria al pueblo. Así trascendió en el acto provincial por el Día de la Mujer Rural que se celebra este 15 de octubre en todo el mundo. En la ocasión, Alexander Rojas, delegado de la agricultura en el territorio, reconoció el esfuerzo de usufructuarias, cooperativistas, técnicas agroforestales y trabajadoras en general de la tierra, no solo por los aportes al programa alimentario sino también por la inserción en los proyectos de desarrollo de cada comunidad, destacándolas como gestoras de cambio a escala macrosocial. Entre las de mejor resultado fue reconocida la vallamesa Ana Álvarez Rodríguez, con más de 29 años dedicada al trabajo de la agricultura y con una gran labor como jefa del organopónico Caoba 1. Dirige este organopónico con muchos resultados de la ciencia y la técnica, además de eso promueve también la agroecología y el desarrollo de la economía en la provincia de Granma. Es un placer inmenso y me siento tan orgullosa de este trabajo que realizo, que yo creo que el día que me vaya ahí, monto un, ¿cómo se llama?, un hértico en mi casa para seguirlo desarrollando. Al concluir el acto, la cooperativa Anselmo Aldana también fue escenario de un encuentro provincial de mujeres creadoras que con la obra de sus manos siguen siendo, como dijera Fidel, una revolución dentro de la revolución. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.